¿Y dónde se mira? Estaba en la sala con mi hermana, pues, intentando ingresar a la página del ICFES y, pues, hasta que por fin logré entrar. ¡Uy, sí! ¡Chócala! Sí, yo pienso que estas becas son como una bendición porque eso me va a mejorar como persona para salir al mundo y explorarlo en sí. Es un orgullo muy grande y simplemente apoyarlo y que salga adelante. Yo diría que es una buena oportunidad, aunque yo lo voy a extrañar mucho porque juega conmigo, me ayuda a hacer tareas. Nosotros la vemos como una oportunidad para que él salga adelante y que sea consciente de que depende de él. Pues, en la educación está el futuro de las personas en sí. Uno siente la satisfacción de que se puede ser pilo si paga. Todos por un nuevo país.